Proyecto Mila de nuevo, la concha de mi hermana, vuelvo a caer en el vicio, soy un desgraciado Bueno gente, bienvenidos a un nuevo videito de Proyecto Milanesa Anachi No voy a poder hacer el video con mi personaje principal porque está en cana como 8 horas aproximadamente Estaba un poco más, estuve en cana como 11 horas, pero ahora me quedan 8 aproximadamente Así que voy a tener que hacer el video con el PJ Manolo Juro por Dios y la Virgen que no manoleé en mi vida Es más, ustedes se creen que manoleando yo tendría ese dinero ni en pedo Explico rapidito básicamente en lo que va a consistir este video La otra vez estaba tan al pedo, tan aburrido que dije bueno tengo que grabar algo ¿no? Algo se me tiene que ocurrir Entonces agarré y dije ¿por qué no le doy plata a la gente humilde? En la otra cuenta sinceramente tengo más plata que en esta, mucha más plata Pero dije bueno tampoco necesito tanta Entonces básicamente lo que voy a hacer en este video es darle plata a la gente que me sea humilde Y no me mienta en la cara básicamente ¿no? A que yo por ejemplo voy a ver a alguien parado sin hacer nada o haciendo algo o lo que sea Y yo le voy a decir básicamente algo como esto ¿Por casualidad yo te debía dinero? Y si esa persona me responde que sí Básicamente la mandamos a lo que viene siendo la concha de su hermana Pero si la persona me dice que no o que me equivoqué de persona o algo así Demostramos que es humilde y que realmente se merece la plata Dudo que muchísima gente me diga que no Porque acá básicamente por un par de pesos yo creo que te mienten Pero vamos a hacer la prueba Nunca se sabe Quizás nos encontramos con un montón de gente que nos dice que no le debemos nada Pero no lo creo Así que voy a ir a donde está mayormente la gente Que es como por acá por antiguamente anuncios Y si nos encontramos algo, buenísimo Si no podría ser pizzería también o no Así que bueno, uy tenemos a la primera víctima Ah no, pero tiene un inferno boludo Ese tipo le sobra la plata, le llueve las putas Ese pibe derrocha plata Ese pibe cuando transpira no, no larga transpiración, larga plata Pero bueno, vamos a hacer el intento gente, vamos a hacer el intento Vamos a pagar el auto Vamos a bajar Vamos a cerrar Y vamos a ir hasta donde está el tipo eh Uy perdón Guachón, vení, vení, vení ¿Cómo va, Santino? Puede ser como que lo conozco boludo Puede ser como que lo conozco Jajaja Bueno, ¿qué le pasa? ¿Recuerdas que yo te debía dinero? Unos 20k prox A ver qué me dice, a ver qué me dice boludo Puede ser que no Que sea humilde boludo Porque tiene un inferno el hijo de puta Ah, no recuerdo pero déjatelos Puta madre boludo ¿Seguro? Está siendo humilde eh Me podría haber dicho que sí Está siendo bastante humilde Te doy No sé, le vamos a dar Espérame Espérame aquí Le vamos a dar 5000 para el kit, gente No se lo voy a comprar Pero le voy a dar 5000 Por ser humilde Y por no mentirme básicamente Así que nada Vamos a donde está Santino ¡Santino! Hoy la pones, pibe Hoy la pones Toma, pibe Barra pagar 48 5000 Por ser Humilde Pero me lo compras No No te lo compro No seas Vago Gracias Ese pibe no entiende nada Ese pibe no entiende nada No entiende nada Absolutamente nada Qué lindo boludo Primera víctima Primera víctima Que se come No sé ni lo que estoy haciendo Pero bueno Tengo que buscar gente Que tenga autos de mierda Qué grande Qué grande Santino A ver este A ver este ¿Qué hace? Pibe Vení Pibe Ey Me lo he robado Ah, es nuevo No Eh, pará Pará No me robé el auto Hijo de puta Uy, pará No, no, no Pará No te quise pegar Te pido mil disculpas Te pido mil disculpas Por favor Pará Ey Escuchame Yo te debía dinero A vos ¿A dónde mierda te vas? Hijo de puta Ok, parece que Santino Scott Tiene menos ganas De tener plata Que yo de vivir Básicamente Luna David Me dice puta ¿Viste? Otro más, otro más Ey Michael Te venía buscando Justo A vos te debo Plata de Hace mucho ¿Te acordás? ¿Cuánto? 20k A ver, a ver qué dice Ah A ver qué dice El hijo de la gran puta Este me va a decir que sí Este tiene una pinta Que me va a decir que sí Pagame entonces Chupame la concha Pelotudo Menos humildad Tiene ese Tómate la flaco La concha de tu hermana No, ¿qué le pasa a este tipo? Un saludo maestro Para toda la gente de YouTube No, 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 no No, 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 no Es verdad que me debía No me acuerdo Tiro Tómate la flaco Tómate la Haceme el favor A ver Te siento que me va a poner un tiro en la cabeza En cualquier momento ¿Te acordás De mí? Me prestaste 20k Hace mucho ¿La vas a querer De nuevo? ¿O no? Vamos a ver si I'm Skynie Caprora Es humilde ¿O no? Dale, pibe Te estoy diciendo si querés plata o no Es fácil, boludo Decime que sí o que no Porque si no Nos vamos a cagar bien atrumpadas acá Y va a salir todo como el culo ¿Me escuchaste? ¿Tú no eres la que pidió plata con mi amigo en moto? Uy Uy, me descubrió, amigo Vámonos, la pija nos descubrió ¿Qué les pasa a los autos, bro? ¿Por qué rebotan? Van todos rebotando, bro Eh, ¿a dónde puedo ir, boludo? ¿A dónde hay gente humilde? Ah, a un PD, amigo Uh, a un PD Se lo hago Olvídate A un PD ¿Sabes qué? Me No sé Los PD No son muy humildes Que digamos Pero bueno ¡Ja! Hay uno, hay uno ¡Ah, no! Hay dos Venga, un segundo Por favor No viene La muy p*** Oficial Me escucha La culona Algo que me llevan en cana, gente Sería un buen final, eh ¿Te acordás de mí? Vos me prestaste Dinero Hace mucho 20k 20k Aprox Los ¿Quieres De vuelta? No, tranquila Me dice Oh Ah, no sé qué decir, boludo Si me la prestaste Hace muchísimo Ahora me dice que sí 100% Me da Así que sí Te lo juro por Dios Mira Bueno Quedamos Así Qué mala Qué mala Sons Culona Y procedo Para devolver Los ¿Quieres? Ah, sí Nada, tranqui Me dice Que era De bueno Cuando Quieras Mis servicios De vuelta De vuelta Me avisas Hace, boludo Qué raro Eso ¿Cómo te ayuda? En realidad No lo recuerdo Azorretron Mirá Que me llueven Los fajos de plata A mí, eh Espérame Le vamos a dar Le vamos a dar 20k A gente Se lo merece Se lo merece Porque me siguió A la joda Aparte fue Fue humilde, boludo Yo le dije Que quería plata O sea Que sí quería plata Y me dijo que no Así que Se la vamos a dar Esa Pagar 153 20 mil No hay de qué Pues Ando saliendo Con viejos Sabrosos Con mucho dinero Y le vamos a dar un beso A ver Si nos besa Termino el video, eh Si nos acepta el beso Termino el video Uy A George Se le acaba de parar el pito, eh Estoy seguro Y le vamos a dar un beso